En el colegio vamos a aprender, tomando vemos el amanecer Y salimos como tú con uno de silencio, yo con los ojos ron Se te seca la boca y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi, tu miento en el agua, párate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera, por eso quiero que tú seas mi nena Siempre mi nena Ey, baby, no No sé que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención Estoy perdido en ese azul de tus ojos ¡Apanas células! ¡Apanas células! ¡Apanas células! ¡Apanas células! ¡Apanas células! Te demostré que tenía corazón frío No fue mi intención, bebé Muchas mujeres jugaron conmigo Pero ahora que era mejor se me fue Me siento vacío No quiero a J, solo puedo pensar en Quédame siempre contigo, contigo, contigo Yo no me conformo con ser tu amigo Una vida sin tenerte al lado mío Te juro, bebé, que no me lo imagino Soy alguien que está enfocado a lo que hace Que lo que me desea es la chance Que me quiero morir con vos Como no deseamos los tiempos de antes Hace mucho tiempo y ahora soy cantante Pero parece que no resultó importante Ahora me habla cortante Y ya sabes que no soy un mismo dejante Más tiempo no creo que aguante Te sigo viendo niñas y no quieres contactarme Dime que lo que te pasa, que no quieres hablarme Yo lo intenté muchas veces, ahora vos haces tu parte Apaga el celular, no quieres que se llame Te suelo evitar, te pregunto si lo sabes Te voy a buscar, no sé tu voz en mi nave Después de 10 palabras, no parece pasable Apaga el celular, no quieres que se llame Te suelo evitar, no sé tu voz en mi nave Te voy a buscar, no sé mi nave Después de 10 palabras, no parece pasable Te voy a buscar, no sé tu voz en mi nave Te voy a buscar, no sé tu voz en mi nave Como le digo que me tiene loco Ya también cosas de las ganas que nos pusieron en el mundo De al revés Baby tú me tienes a tus pies Déjame saber lo que querés Por cada mañana que levanto sin tu cara Siento que ya estoy a punto de caer Todos los días te quiero ver De la noche cuando amanecer Yo sé que ella es mayor que yo lo sé Pero sé que puedo hacerle bien Y ella a mí también Como le digo que me tiene loco Y que poco a poco Yo me lo peco un poco más Yo me lo peco un poco más Como le digo que me tiene loco Y que poco a poco Yo me lo peco un poco más Yo me lo peco un poco más Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada Todos que sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con... Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada Todos que sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con una llamada Voy pegado al phone, esperando tu llamada Ella está loca de siempre, lo mío depende del tiempo Yo sé muy bien lo que siente, y ella sabe lo que siento La tengo pegada en la mente, como los billetes que miento Como el amor de mi gente, como los pies en el de flor Y se lo que con lo que vía, yo lo cambié, soy mentira Solo busco una salida, fuera en ocho de las mías Es un pacto con María, debe ser todos los días Bendito pa' toda la vida, y que lo que con lo que digas Si te sentís sola cuando estás en madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Eso se reserve solo con una llamada Voy pegado al phone, 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 esperando la llamada Me tienes pegado al phone, 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 esperando la llamada Y es que cuando voy como yo siento que me mira Puedo ser tu Rocky que vos sea mi fashionquila La gata no pasa porque ella es una divina Vete que anda con lo mío y venía de la esquina Es que cuando voy como yo siento que me mira Todo ser tu rock y que vos a mí pa' yoquila La gata no pasa porque ella es una divina Vete que anda con lo mío y venía de la esquina Y te sentí sola Llámame Llámame Te voy a estar esperando Ya, ya, ya Esto está explícit Estamos quemando los feelings Ya nos montamos en el CD Todos lo hacemos por esos Uri Fumando con Tiago Mota Ya somos ocho blones de mota En París con una nalgota Metiéndole pilas de coca Tiago Mota Asistencia a Cavani a Nota Pa' que se note la nota Celebro más negra con Mota Fumando con Tiago Mota Ya somos ocho blones de mota En París con una nalgota Metiéndole pilas de coca Tiago Mota Asistencia a Cavani a Nota Pa' que se note la nota Celebro más negra con Mota Fumando con Tiago Mota Coronado como Tiago Messi De Argentina hasta Europa Celina en mi copa, Tric Crazy Oro, ey, joven Manezco el game del otro lado Oro, ey, joven Todos los niños dorados Como Tiago Mota Cuidate, Tiago Silva Te sube la nota Si te di María La 10 en la espalda Nene, nene, nene Mar, acá soy el 1 Como Kevin Trout Nigga, yo no paro Ya te lo expliqué El joven más caro Me dice Mbappé Estamos de party en París Ey, siempre sorprendo Alibraimovich Sé quién son reales Y quiénes no Y lo que diga me entero Nunca fue conmigo Ser perdedor Por eso me adueñé del juego Todo es la culpa De este flow Que me hizo ser el primero No tengo etiqueta Ni género Riman que me monto Genero Sé quién son reales Y quiénes no Y lo que diga me entero Nunca fue conmigo Ser perdedor Por eso me adueñé del juego Todo es la culpa De este flow Que me hizo ser el primero No tengo etiqueta Ni género Riman que me monto Genero Fumando con Tiago Mota Ya son ocho blones de mota En París con una nalgota Metiéndole pilas de coca Tiago Mota Asistencia a Cavani a Nota Pa' que se note la nota Celebro más nega con Mota Fumando con Tiago Mota Ya son ocho blones de mota En París con una nalgota Metiéndole pilas de coca Tiago Mota Asistencia a Cavani a Nota Pa' que se note la nota Celebro más nega con Mota Ando con un maletín Está bellao un min Par de molí un vaso de lín Te puyo como un cuerpepín Pásame el afo Para el mar el motín Si te quedan cicatrices Tengo un botiquín Tu puta navegaba en el marlín No tenía fin Cinco más que ustedes En San Valentín Me quité los moños Y ahora estoy clean Ni Rayo McQueen Me gana a mí Fumando con Tiago Mota Ya son ocho blones de mota En París con una nalgota Metiéndole pilas de coca Tiago Mota Asistencia a Cavani a Nota Pa' que se note la nota Celebro más nega con Mota Fumando con Tiago Mota Ya son ocho blones de mota En París con una nalgota Metiéndole pilas de coca Tiago Mota Asistencia a Cavani a Nota Pa' que se note la nota Celebro más nega con Mota Vámonos a fuego Donde no Hay tiempo Tú y yo Sin reloj En mi uso Que eres lo que tengo yo Porque saben Que te tengo Y ellos no Te invito a pasar por mi corazón Entra despacito y por detención Tú tienes eso de la seducción Y por lo que vivo a la perfección Mira que bonita esta situación Lo que se reclama la atención Apaga la luz No te lo juicio Y lo que tú sientas La sensación Tú que estás conmigo Y un cortón Merece tu parte de mi millón Merece una pieza de mi mansión Merece una pica de tu calor A mi día vil le pone un color Y a mi día bueno lo hace mejor No gastes dinero en tu blusa de oro A mi me gusta más todo tu interior Y vámonos a fuego Me quemas, te quemo Tú te vas, yo muero Tú estás, yo vuelvo De nuevo, por favor Vámonos a fuego Donde no Hay tiempo Tú y yo Sin relevo Y me hizo Que eres lo que tengo yo Porque saben que te tengo Y ellos no Vámonos a fuego Donde no Hay tiempo Tú y yo Sin relevo Envividuoso Pero es lo que tengo yo Porque saben que te tengo Y ellos no Baby, todo esto es por ti Todo lo que gane Me lo gasto junto a ti Elige vacaciones en Ecuador o París Cuando todo esto esté pegando por aquí Nena, te llevo pa' donde tú quieras Si quieres hasta el amanecer Solo Dios será testigo De todas las cosas que vamos a hacer Tengo mi objetivo plano Mantenerte aquí No te quiero perder Rompamos esa rutina y fluyamos Solo como tiene que ser Yeah Vámonos a fuego No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Yo muero Tú descans Yo vuelvo De nuevo Por favor Vámonos a fuego ¿Dónde no? Hay tiempo Tú y yo Sin relevo En mi caso Quieres lo que tengo yo Porque saben que te tengo Y yo no Vámonos A fuego ¿Dónde no? Hay tiempo Tú y yo Sin relevo En mi caso Quieres lo que tengo yo Porque saben que te tengo Y yo no